Y si, como tú te amas, yo sé Te pregunto a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi No unirte, yo sé que quiero con usted Quedarme contigo para todo amarecer Y tengo una cita, tu cuerpo es la vida Y es morena lo que me necesita Si, como tú te amas, yo sé que quiero con ustedes Y yo sé que quiero con usted Con usted y como tú te amas Y yo sé que quiero con usted En TV Yo sé que quiero con usted Quedarme contigo por el empleo Y yo sé que ok ¡Gracias! 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 ¡Gracias!